El gobernador de Michoacán insiste en el tema de la refinería, asegura que el estado tiene grandes posibilidades. Inició la campaña de donación para la Cruz Roja, no olvide cooperar a partir de este día. Al cumplir 33 años de su fundación, el deportivo Indeco estrenó iluminación y cancha de fútbol. En lo que va del año se han registrado 215 incendios, en lo que ha afectado a 1.250 hectáreas de bosques y pastizales. Solo 6 de los 113 municipios cumplen con la Ley de Acceso a la Información Pública. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a una emisión más de Quasar TV en este espacio virtual de www.mimorelia.com. Aquí iniciamos. Aunque la cifra de incendios forestales hasta el momento es menor a la del 2008, se espera que este año sea crítico en esta materia. En Michoacán en lo que va del año se han registrado 215 incendios, lo que ha afectado a 1.250 hectáreas de bosques y pastizales. Tenemos 215 incendios que han afectado 1.250 hectáreas en el estado, de los cuales todavía el 85%, 87% es matorral y pastizales. Durante el 2008 hubo 12.000 hectáreas afectadas por incendios, de los cuales solo el 18% fue de arbolado. Estimaremos en alrededor de 1.000 hectáreas se pudieron haber perdido, sobre todo de renuevo. De acuerdo a datos de la Comisión Forestal, el estado invierte alrededor de 7 millones de pesos en diversos programas para hacer frente a estos siniestros. Con información de Fátima Miranda, informa Quasar TV. El gobernador de Michoacán, Leónel Godoy Raúl, se refirió nuevamente al tema de la refinería. Por esta refinería reiteramos que nuestra propuesta fue la mejor técnicamente y a eso nos atenemos y vamos a bailar al son que quieran porque Michoacán tiene las mejores propuestas. Según anunció el presidente Felipe Calderón, será este 15 de abril cuando se dé a conocer en dónde se instalará esta refinería. En Michoacán, solo 6 de los 113 municipios cumplen con las normas establecidas en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aumentando el número, ya tenemos 30 o 40 ayuntamientos que tienen solamente el 50% y bueno, una gran parte también que no cumple más que con el 25% de la información. Ante esta situación y como lo marca la Ley de Acceso a la Información, se impondrán multas que van de los 50 a los 100 salarios mínimos. En esta ciudad de Morelia se realizó el primer encuentro estatal de acceso a la información pública municipal. Nos ayuda a transparentar un poquito el trabajo que estamos haciendo nosotros ahí en el municipio. Aparte, yo creo que es para darle un poquito más de confianza a la gente, para que se acerque a nosotros. El taller tiene como finalidad instruir y capacitar sobre la nueva Ley de Transparencia a contralores y regidores municipales, quienes tienen hasta el 31 de marzo para rendir cuentas. Además de las afectaciones para los usuarios, los trabajadores de este centro de lectura también han resultado perjudicados, ya que no tienen cómo justificar su trabajo. Apenas este miércoles, la Secretaría de Educación celebraba que los democráticos hubieran liberado estas instalaciones. Más de 3.000 personas se reunieron para presenciar la inauguración de las obras de modernización y rehabilitación de la unidad deportiva Morelos-Indeco. Esta unidad deportiva cumple 33 años y para su rehabilitación se destinaron 4.537.000 pesos. Asimismo, se colocaron 103 luminarias, con lo que se podrán realizar actividades nocturnas. Asimismo, se inauguró una cancha de fútbol. Y precisamente esta cancha de fútbol lleva el nombre de un ex Canario, Toño Villalón. Toño el Mocho Villalón, quien fue jugador profesional de fútbol en el equipo Canarios de Morelia, hoy Monarcas, relató como ni un accidente en el que perdió el brazo pudo truncar su meta, competir en primera división. Siempre un jugador con un brazo es difícil conquistar a la gente, pero afortunadamente mi carrera fue de mucho éxito. El accidente ocurrió cuando tenía 20 años y era un jugador amateur de fútbol. De un día para otro, jugué el domingo ya para el martes, estaba perdido el brazo, se me gangrenó, me pusieron muy apretado el yeso y perdí el brazo esa misma semana. Como un homenaje a Antonio el Mocho Villalón, en Morelia fue bautizada así la unidad deportiva de la colonia Indeco, la cual fue restaurada y electrificada. Con la información de Fátima Miranda, informa Guasar TV. Familiares y amigos del futbolista hablaron sobre su calidad humana. El Mocho Villalón no es el único exintegrante del equipo Canarios Morelia, que es aún reconocido por la afición. Para mí mi hermano Toño no ha sido solamente mi hermano, sino un maestro, creo que ha sido de lo mejor que ha dado aquí Morelia. Otros futbolistas como el papá de Heriberto Ramón Morales, exdelantero del conjunto michoacano, reconoció la calidad humana del Mochito. Soy papá desde que metió el gol y compadre de Toño, que es una satisfacción que le envida, le hagan homenajes a las personas que merecen. Los excanarios también consideran importante que se les dé un impulso mayor a los menores con talento para lograr la formación de figuras como la del Mochito. Con la información de Fátima Miranda, informa Guasar TV. En Michoacán, como en todo el país, arrancó la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana con el lema, a la Cruz Roja la ayudas tú. Chilchota ya se organizó, ya vamos a inaugurar una delegación en Chilchota, Michoacán. ¿Tienen las instalaciones ya bien detenidas? Están las instalaciones, desde donde va a operar está la unidad. Este año se buscan recaudar 6 millones de pesos, más de 500 mil pesos de los logrados en el 2008. En el evento, el delegado de la Cruz Roja en el Estado anunció la creación de una delegación más aquí en Michoacán. En 2008 se brindaron 25 mil 612 servicios de emergencia en el Estado. Empresarios piden más seguridad en el Estado. Empresarios michoacanos aseguraron que los casos de secuestro y extorsión van en aumento. Yo he recibido llamadas amenazándome, pidiéndome que soy el comandante, no sé qué. Asimismo, destacaron que es necesario acabar con las cuotas que el crimen organizado llega a cobrar a empresarios y comerciantes. Todo lo que responde a la parte de la inseguridad, a la parte del pago de piso, a la extorsión, a las llamadas telefónicas, a la parte del secuestro. Integrantes de la Coparmex hablaron al respecto durante la presentación de Miguel Gallardo como un nuevo titular de esta confederación en el Estado. Con información de Marina Martínez, Informa Cuasar TV. A nombre de todo el equipo que hizo posible esta transmisión, le agradecemos a usted el favor de su atención y le invitamos a que continúe con la señal virtual de www.mimorelia.com. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.